Que tu tienes tremendo cocotown, le bota la narca y sin pum Hay de todo, y lo bueno de este video es que vamos a hacerlo 100% de cero, paso a paso Así que si sos principiante, nada mejor que este video Y me ajusto el gorro y arrancamos con este video Ok amigotes, ya estamos acá en el FL Studio Un tip rápido que le comento En realidad, por ejemplo, los RKT son más fáciles porque armónicamente son más sencillos Entonces queda mucho más prolijo con este tipo de música Que quizás un reggaetón, que armónicamente ya sabemos que son sencillos Pero la variación de acordes es más Entonces suele ser un poquito más complicado, pero también se puede hacer Personalmente yo elegí un tema que sí, que armónicamente es bastante sencillo Pero que está muy bueno, que es la sesión de Pepper con Axel Karan Rebota la narca y pim pum pam Así que como ustedes son principiantes, les voy a mostrar la forma más fácil Para poder cuadrar esto a nuestro proyecto que está 100% limpio Así que cargamos la canción como tal Acá tenemos que cargar la canción Ok, este es el tema, escuchen Que tu tienes tremendo popo sound, rebota la narca Ok, y acá antes de cargar la capela, ya que ustedes tienen que tener la capela también El tema original y la capela Lo que hacemos es fácil, venimos por acá Detectamos el tiempo y esto para que nos sea más fácil después cuadrar la capela Ya van a ver, le damos acá Detecta el tempo original del tema que es 95 BPM y le damos que yes Perfecto, ahora lo que hacemos es cuadrar el metrónomo con respecto a los golpes, verdad Acá es fácil porque acá ya notamos que va a arrancar Entonces venimos, marca de grilla acá en el 5 Voy a hacer zoom y ponemos ahí, probablemente ya estemos en el tiempo No es muy difícil, acá es fácil Probemos metrónomo activado Claramente el tiempo está ok Así que ahora lo que hacemos después de tener esto a tiempo Cargamos la capela, miren La tengo por acá Y acá también está muy claro Por eso quería hacer esto antes Porque ahora venimos, ponemos la capela Miren, acá está fácil porque arranca ahí Si pongo abajo la capela nomás Ok, es él, es él Y ahora lo que hacemos Recuerden que este tipo de música está muchísimo más rápida Está mucho más picada Por ejemplo, hasta 125 BPM podemos llevarla bien Que creo que ahí va a andar bien Entonces hacemos lo siguiente Mandamos estos dos Damos doble clic por acá Venimos, le mandamos a Scratch La capela, doble clic lo mismo Mandamos a Scratch Y ahora sí podemos modificar sin ningún problema el tempo Por acá arriba Hasta los BPM que queramos Por ejemplo, ahí a 387 Era joda 125 Ok, entonces ahí técnicamente vamos a estar al tiempo A ver, probamos Ok, perfecto, listo Capela cuadrada, así de fácil Ahora vamos a venir, el tema arriba lo podemos eliminar No lo vamos a usar más Y como tampoco quiero aburrirlos con el video Que sea de una hora Vamos a agarrar y vamos a achicar todo ahí Y vamos a usar solo una partecita Que va a ser suficiente para hacer el tuto Bien, ahora viene un tema Ustedes se van a tener que fijar Cuáles son los acordes Más que nada cuál es la tonalidad Ok, imagina cuál es la tonalidad En internet de la canción que ustedes elijan Por eso les dije que los RKT son más fáciles Porque justamente la armonía es muy sencilla De hecho esta canción Solo va haciendo un par de notas Y el bajo en un sol Y por allá tiene algún arreglito Pero estamos muy en un sol menor Muy sol, 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 sol Entonces básicamente Como esto es un tech house Nos vamos a centrar en sol Ok Así que igualmente Primero vamos a poner el kick Hay que buscar algún kick gordo Por ejemplo yo tengo uno Algo así Ok Este kick como tiene muchos bajos Miren, miren cómo suena Está bueno saber que también está En la tonalidad de la canción Esto por ejemplo es un kick Que todas las frecuencias bajas Están afinadas en sol Así que bueno Vamos a poner el kick Duplicamos Con control Seleccionamos todo Con shift Duplicamos Y arrastramos para acá ¿Se entiende? Ahora a esto le agregamos Un snark estilo Algo así A ver si encuentro Solo Ahí está Algo así Ok El snark No necesariamente Tiene que estar a tono Porque no se va a notar tanto Pero bueno En este caso Era un snark Que estaba sol también Así que bueno Messi Me sirve ¿Está? Va así Recuerden Kick es nark Kick es nark Kick es nark ¿Está claro? Estos compases Ahí va Ahora vamos a agregar Algún tipo de percusión Algún sonidito Este Ok O cuando la pongan Fíjense que no queda muy tribal Porque a ver Por ejemplo Pueden poner la percusión así Acá y acá Miren Y lo hacemos re tribal Espera La idea es no hacerlo tan tribal Porque nos vamos un poco de tema Pero podrían Les digo por las dudas Se podría Así que bueno Voy a ver otra forma Que me guste Como queda Ok Creo que ahí vamos Bastante bien Ahí me gusta Así que copiamos Y pegamos Algo importante Que no le dije Es vamos a ir pasando Esto a la consola Toda la consola Ok Así que Un click al kick Venimos a la consola Elegimos un canal Botoncito derecho Channel routing Ruteamos Entonces acá tenemos el kick Perfecto Vamos a bajarle un poquito de volumen Venimos al snar Click Ruteamos el snar Y lo mismo con la percusión Ok Chicos Algo que va en gusto Por ejemplo Este kick está bastante gordo Como ven es un kick súper gordo Bueno Se puede si quieren Seleccionarlo Y pueden hacer algún tipo de recorte Acá De hecho a lo último Después de hacer todo Pueden ver Como que a mejor Eso Se puede ir viendo Ok Ahora vamos a hacer los hi-hat Y vamos a hacerlo con el secuenciador del FL O sea El channel rack Vamos a crear un patrón Vamos a poner el hi-hat Y vamos a venir al channel rack Y lo que hacemos Es tirar el hi-hat Que queramos Así que Que vayamos a usar A ver Por ejemplo esto Venimos Lo ponemos por acá Y acá Lo que hacemos es Botoncito derecho Vamos a hacerle por dos Lo que haría yo igual Es seguirlo acá Vieron que ahí queda Como desactivado Pero si le damos un click Ya no se activa Y si le damos de vuelta Botoncito derecho por dos Ya no queda vuelta por dos Ok Y si esto lo ponemos en patrón Suena así De hecho Podemos darle botón derecho Y darle piano roll Y para que no quede tan monótono esto Venimos y bajamos Lo segundo un poquito Así miren Más o menos Ahí Ahí queda más realista Pero también vamos a agregar Acá Algún Hat open Ahí va Esto Lo tiramos fuera acá Ok Y acá lo mandamos nomás A contratiempo Lo mandamos acá Lo mandamos acá Lo mandamos acá ¿Me siguen? Ahí 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 Y ahí A ver Podemos hacer algún arreglito Si quieren por ejemplo acá Agregar uno más ahí Ahí va Es como un detalle En el de arriba En el shaker de arriba Vamos a pasar esto a la consola también Click por acá Pasamos el shaker Que en realidad es tipo el hi-hat en realidad Y pasamos el hat open este Por acá Bien Vamos a pasar estos hi-hats Si le damos click por acá Y ya están acá Para pasarlos acá A ver como viene sonando Porque tipo No hemos escuchado nada Con la capela A ver Bien Venimos bien Faltan cosas Pero venimos joyas Ahora se me estaba ocurriendo Vamos a aprovechar la capela Acá miren Eso es suficiente Vamos a agarrar Y vamos a aprovecharlo Para ponerlo por acá ¿Les parece? Que puede andar bien Ahí va Ahora vamos a hacer ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer el bajo ¿Qué les parece? Así que venimos Creamos un patrón nuevo Bajo Chicos Acá hay algo muy importante Capaz que ustedes no tienen El plugin este que voy a usar Pero lo pueden hacer Con cualquier NFL Studio Perdonen Pero a mi me gusta mucho Como suena el plugin Que yo los quiero mucho Y bueno Para esto creo que está bueno usarlo Yo voy a usar este El Dune 3 Si no lo tienen Pueden usar cualquier De la NFL Studio Yo voy a venir por acá Dune 3 Factory Bajos Y creo que es este A ver Yo tengo acá un Un midito acá Un midi Bueno pero en fin Es este el bajo Ok Este el bajo que yo digo Y lo que hacemos Con el bajo es el siguiente Venimos ahora Channel rack Tenemos el Dune Que acabamos de cargar Piano roll Y atención acá A lo que hacemos Ahí está Venimos por acá Y hacemos Esto chicos Acá 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 Esto lo podemos mandar Para arriba Un octavo para arriba Control Para arriba De hecho Podemos venir A ver Vamos a poner Una notita por ahí Y otra notita ahí A ver como viene Gold Me encanta Me encanta Así que vamos a encrustar Esto por aquí Vamos a pasarlo Ya Ya A la consola Chicos Por acá Botoncito derecho Lo ruteamos a la consola Para meterle un pequeño Sightchain O sea con un Keyster Es lo más fácil Cualquier cosa Tengo también videos De como hacer Sightchain Tengo muchos videos Amigos Vamos a Dejarlo por ahí Ahí va la bocha Ahora vamos a agregar Otro patrón Y vamos a hacer Lo último armónico Que un pequeño Synth Que no sé que vamos a hacer Pero algo vamos a hacer Así que Synth Y vamos a cargar Algún tipo de Synth Y acá si voy a tener que buscar Nada voy a buscar A ver algún tipo de Plug quizás A ver Este puede andar Este puede andar Y ahora tendríamos que hacer Alguna melodía Media rapidita Me parece Pero yo la dibujo Acá Va a ser bien sencilla Pero después la vemos bien En el piano roll No se preocupen Ok creo que ya sé Creo vendría a hacer algo así Lo que voy a hacer Es la grabo La grabo rapidito Pero no se preocupe Que ya la veo en el piano roll Así que vengo acá Grabo el MIDI Es bien sencillo Es una tecla amigo Es una tecla Es un sol Ok Así que Voy a meter el metrónomo Ok Probablemente se me haya ido Por las nubes Mira quedó por acá arriba Y venimos acá Corregimos lo que le arree Pongo acá en un medio Y vamos a Cuantizarlo Voy a pasar esto a línea Vamos a agregar Otro acá Pero estos dos Vamos a subirlos Acá lo mismo Agregamos otro acá Pero estos dos Lo subimos O no Tal vez esto lo bajamos mejor Ahí va Ahora sí me convencí Perdón Ahora estoy convencido Y amigos Tenemos casi pronto Este tech changer Para que no quede tan básico Le ponemos un par de De efectitos De FX Por ejemplo Algo así A ver que encuentro por acá Algo así Bajamos volumen Ok Y capaz que La intro por ejemplo acá A ver Es como siempre digo en los videos A veces no me centro en la intro Porque es más que nada Sacar instrumentos De lo que ya hay Obviamente que hay más cositas para hacer Pero bueno Para que no se hagan tan largo En los videos Pero por ejemplo Podemos meter los kick Si les parece Metemos kick Metemos un par de hi-hats Y metemos el bajo Metemos también los de nar Pero acá por ejemplo Podemos hacer una pequeña sudita Entonces acá Chicos Podemos hacer algo así Mira Podemos hacer algo así Mira Ahí Acá 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 Y acá Otro ahí Controlamos los volúmenes Un cachito Ahí está Así que una sudita Y obviamente A esto le podemos poner A ver si encuentro Algún sweep Como por ejemplo este Algún efecto acá también Para hacer el corte acá Y bueno Nos sorprenderemos juntos Porque lo escuché Hasta por ahí nomás Pero bueno Vamos a venir de por acá Y vamos a ver Como viene este Techengue Escuchemos La verdad Quedó muy buena Ustedes que opinan Comenten ahí A ver si les gustó Si no les gustó Y si les sirvió Yo creo que les va a servir Porque paso a paso Dale me gusta Suscribite Toda esa vaina Son más que bienvenido A mis redes sociales Gracias por tomarte Tu tiempito Este video Y bueno Espero verte en el próximo video Bye